Muy buenas noches, bienvenidos al Museo Fernando Peña de Filló y esta noche tenemos dos momentos importantes, dos actividades. La primera es, por la convocatoria por la cual están todos aquí, que es el conversatorio titulado El Retrato y el Autorretrato en las Artes Visuales Dominicanas. Y es un conversatorio que tenemos la dicha de tener tres panelistas de lujo, con una moderadora de lujo también. Contamos con la presencia de Paula Gómez Jorge, también con Danilo de los Santos y Carlos Acero Ruiz. Y el conversatorio va a ser moderado por Doña Mariana de Tolentino. Pero justo antes de pasar al conversatorio, queremos aprovechar la oportunidad para hacer una pequeña anécdota de algo que ocurrió en las últimas semanas. Pues nuestro amigo King Sánchez, del clúster de la ciudad colonial de Santo Domingo, andaba caminando por acá por estas calles en su quehacer todos los días y entra al museo y trae a un amigo. Este amigo, se quedan viendo la exhibición de Fernando Peña de Filló y el amigo dice, yo tengo un cuadro de Peña de Filló. Es un retrato también. Le pareció interesantísimo el espacio, este espacio cultural. Y entonces le dice a King que le gustaría donar su obra al museo. Y inmediatamente él me llama, King que es el intermediario, ¿no? Nos llama y por supuesto nosotros contentísimos, sobre todo por lo que significa para esta joven institución que una persona se desprenda de su obra de arte y la done a nuestra fundación. Y bueno, lo tenemos aquí presente. ¿Cómo se llama el señor? Juan Núñez. A quien le damos un fuerte aplauso primero. Acompañado de su esposa, esta noche nos va a hacer entrega formalmente a la Fundación Fernando Peña de Filló y al Museo Fernando Peña de Filló de esta maravillosa obra que tuvimos la oportunidad de verla hace unas semanas y esta noche ya la trajeron al museo. Y en este momento, para esta entrega, nuestro director ejecutivo, el señor George Manuel Jassuri Peña, va a dirigirle unas palabras. Bueno, buenas noches. La verdad que este gesto del señor Núñez lo apreciamos en toda su dimensión. Para nosotros, la Fundación Fernando Peña de Filló, para nuestro museo, auspiciado por la Fundación, representa muchísimo. Muchísimo. Primero, porque es un trabajo del año 73, un retrato que lo hizo el maestro en el 73, y que usted haya tenido el desprendimiento para que aquí se exponga, se exhiba a través del tiempo. Lo reconocemos y le agradecemos profundamente. Gracias por estar a usted acá con nosotros hoy, en nombre de mi tío Papo, que nos está viendo desde allá arriba, en nombre de toda mi familia y de nuestro museo, por ese gesto tan hermoso que usted nos ha ofrecido. Esta noche fue la primera vez que lo veo, ya Alex me había llamado, y dije que teníamos que darle toda la importancia y el reconocimiento por eso. Gracias de nuevo. Bueno, me gustaría que usted… Don Manolo, Puedo ser… Perdónenme que tengo un problema con el… Pueden apagarse para tomarse una foto. Para tomar una foto como debe ser. Levanten el cuadro un poquito. Alex hacía referencia a nuestros distinguidos panelistas, Carlos Acero, Danilo de los Santos, Paula Gómez, autoridades del arte y de la cultura de la República Dominicana con dimensión internacional, ¿por qué no? Estamos acá para continuar nuestra serie de tertulias, conversatorios y seguir aprendiendo de arte. Para eso estamos acá. Y brevemente, para no tomar más tiempo, anunciarles de que ya lo que tantas veces hemos prometido está en marcha, es una realidad. Doña Mirna Guerrero, bienvenida. Bienvenida a su museo. Está en marcha, según el arquitecto Martínez, yo siempre le pongo un colchoncito de un mes, mes y medio más, pero él me dice que no. Para Navidad debemos estar cerca ya de tener eso casi terminado y eso nos va a permitir tener este espacio, este lado, para talentos, para artistas de distintos géneros y Peña de Filló, su sala antológica permanente, entre otras cosas estarían en la parte del otro lado, que es el más grande. Su biblioteca, en extenso, estaría allí también. Y como dice Doña Mariana, un pedacito que me han dejado a mí para fines familiares, donde yo dije que yo me iba a quedar aquí y, ¿cómo es que usted le dice, Doña Mariana? La guardilla. Que no está tan chiquita, pero ahí va, pues si Dios quiere. Gracias por acompañarnos, esperamos que pasen una noche interesante y bendiciones a todos. Gracias. Voy a pedir a Doña Mariana, que es la moderadora titular, nuestra querida Mariana Tolentino. Buenas noches a todos, amigos y amigas, habituados del Museo Fernando Peña de Filló y de sus actividades. Estamos muy contentos de recibirlos en esta primera actividad que va a ser sobresaliente sobre la exposición de retrasos y autorretratos de Fernando Peña de Filló. Bueno, tenemos realmente el placer y la suerte de contar con tres excelentes panelistas esta noche que son conocedores profundos del arte dominicano y de ese tema, tanto en la pintura como en el dibujo, como en la escultura no hay muchos retrasos y autorretratos, eso son pocos relativamente, como en fotografía. Ya los han visto, no han entregado su currículum como se suele hacer, pero no creo que sea necesario, sino que Paula Gómez Jorge es doctora en arte y aparte de esta excelente formación académica, ha sido directora del Museo Pequia Par y es actualmente la directora de Ars Contemporáneo, Arte Sándar Ars Contemporáneo, es decir, Arte Sándar Amón Contemporáneo. Uno se equivoca porque uno piensa en Ars, la palabra latina de arte, pero es arte, y que es una galería excelente y que hace mucho para que el arte contemporáneo sea apreciado y comprendido, que lo que no es fácil. Luego tenemos a Danilo de los Santos, que es, yo no me voy a reír, pero me tengo que reír para decir que es el proverbial ya historiador del arte dominicano. No, es el autor de esa magnífica memoria del arte dominicano, como ustedes lo saben, ha sido ejecutivo del Centro León y es de todas maneras un ejecutivo permanente en todas las actividades artísticas dominicanas y siempre tienen carpeta proyectos que el público y aún los críticos de arte no conocen todavía y que luego son una revelación magnífica. Así que es un placer para nosotros que el segundo panelista sea Danilo. Y finalmente tenemos a Carlos Acero, Carlos Acero, que también tiene una formación universitaria completa en arte y tiene una actividad plural en la gestión cultural. Él es profesor universitario, es curador y yo diría que como curador es uno de los más destacados curadores de nuestro país y que lo hace con la mayor seriedad. Y finalmente es uno de los dos grandes responsables de fotoimagen que realmente este año es un evento triunfal que disfrutamos muchísimo y en muchos lugares y en muchos niveles. Entonces, es una presentación muy breve y lo que queremos es escuchar a cada uno de estos panelistas. Yo presenté primero Paula, yo no sé si es ella que… Ah, es Danilo que habla primero. Bueno, entonces vamos a tener Danilo primero, luego Carlos y Paula. Entonces, bueno. Muy bien, entonces un gran aplauso para ellos. Buenas noches, déjenme ver si puedo después de media hora perdida por la zona colonial. El retrato es el género o la manifestación más vital en la historia del arte universal, sobre todo en la historia del arte occidental. Antes de que se manifestara el retrato humano y divino, parabólico, surreal, metafórico, pero sobre todo humano y divino, no habían señales realmente del retrato porque lo precedente eran las imágenes mágicas, simbólicas, que sobre todo se desarrollaron en el periodo precedente, es decir, en el periodo no histórico, sino en el periodo prehistórico. Entonces, este género es tan amplio que a uno realmente le cuesta mucho trabajo porque se manifiesta en todas las bellas artes, en el dibujo, en el grabado, en la pintura, en la escultura, en el performance, y sobre todo es las bellas artes que agregan el milagroso arte de la luz, del tiempo y de la imagen como es la fotografía. Es un añadido muy importante que sobre todo creó furol en todo el mundo cuando se descubrió, se inventó la cámara fotográfica del aguerotipo y nosotros tuvimos sobre todo la dicha de tener un registro sobre todo con un profesor, un fotógrafo que estudió en los Estados Unidos e instaló sobre todo su estudio en la calle del Conde. Me refiero a Epifanio Vigini. La fotografía realmente ha tenido que luchar en un medio tan difícil sobre todo en el sector de los artistas pero la fotografía se impone y triunfa en todos los niveles inclusive reconocido como una manifestación artística y yo me pregunto si manifestación plástica porque he leído en algún libro que no se puede considerar la fotografía un arte plástica sino realmente arte, arte independiente. Pero bueno, ya eso es un asunto de discusión. La historia de la fotografía humana y divina se plantea sobre todo desde el periodo colonial con un personaje que se llama Hilaris que pintó una serie de medallones que conforman parte del patrimonio del Museo Altagraciano. Este personaje se nos presenta en este medallón autorretratándose en una invocación sobre todo de la Virgen de la Altagracia. me imagino que en la vieja capilla. Pero además de retratar escenas milagrosas también él retrata una muchedumbre en la escena del traslado de la Virgen a Santo Domingo que no llegó. Parece que la Virgen protestó por ese traslado no quería abandonar su capilla y realmente no llegó pero es un un retrato colectivo sobre todo del clero. Después de él una figura muy importante que debemos contemplar como parte de la historia dominicana excelente retratista este de oro Chacerio Chacerio nació en El Limón Samaná y aunque algunas veces yo particularmente me resisto a considerarlo dominicano se lo confieso pero de todas maneras en ese momento en que nació y nació también el pintor de Higüey ya la población dominicana se llamaba a sí mismo dominicana dominicanos razón por la cual él nace en el 1819 y ese término lo consagra José Núñez de Cáceres con su grito de independencia efímera es decir que yo creo que si además su obra revela mucho de la mezcla racial hijo de un padre francés y de una mulata nacida en Samaná por consiguiente además del trauma de nacimiento es decir el trauma de nacimiento en el sentido de que López Ibor dice que cuando un niño nace es decir está sellado por el medio ambiente o por la madre la madre piedra que es la madre tierra son elementos fijos y él sobre todo sobre todo refleja mucho murió muy joven y tardíamente se consagra pero es uno de los grandes maestros del romanticismo después de él vienen los precursores uno de los precursores que sobre todo enfatiza la importancia de Juan Pablo Duarte es Jesús de Sangle realizó diez o doce ejecuciones entre ellas ese cuadro memorable que es el sueño de Duarte el sueño con la independencia el sueño con la república y es un ícono además de que es uno de los maestros más importantes entre los precursores otro pintor es Alejandro Bonilla un cuadro clásico él fluctúa entre una obra un poco primitiva y un retrato extraordinario como es este sobre todo que pertenece a un coleccionista particular pero que está sobre todo bajo la protección del centro León él también fue el que pintó el primer cuadro el primer retrato de Juan Pablo Duarte es decir porque lo recordaba porque fueron más o menos compañeros de la juventud este otro pintor Leopoldo Navarro sumamente importante sobre todo estudió en España después de haber cursado estudios pictóricos en Santo Domingo como los pintores precedentes y sobre todo vino con esta temática española con una con una producción muy perfecta y muy abundante el siguiente es Arturo Grullón estudió también fue con discípulos de los anteriores en la primera academia de pintura y dibujo que se fundó aquí y él se fue a hacer posgrados de arte pictórico en Francia pero reflexionó sobre todo porque cayó en la cuenta de que aquí él no tenía futuro como artista y estudió medicina así como se consagró como un gran médico cirujano que hizo operaciones extraordinarias en Santiago de los Caballeros no pudo evitar la tentación de seguir ejecutando obras pictóricas y este cuadro ganó premio en la en la feria en la feria internacional de Francia de 1900 es decir que es una obra maestra que sobre todo pertenece a la colección del Banco Popular la siguiente es del inefable Abelardo Rodrigo Gurdaneta quizá el más polifacético pintor dibujante escultor fotógrafo notable fotógrafo notable yo acabo de ver una imagen de una de una de una fotografía de una boda de una novia tamaño natural que me parece que fue el gran premio del concurso que se hizo en el 1907 y fíjense ustedes el primer premio y la primera categoría que se contempló fue la fotografía es decir que la fotografía tiene un impulso muy notable y es muy difícil no decir cuál de esos artistas sobre todo precursores no cultivaron la fotografía claro el más importante fue Abelardo en ese grupo de pioneros pero todos fueron fotógrafos la modernidad alguna vez yo me pregunto si realmente el arte dominicano no nació moderno es decir nosotros podemos hablar de un arte colonial de un arte prehispánico pero eminentemente nacional dominicano realmente ya lo vimos expresado a través de las imágenes anteriores y entonces esta modernidad en esta modernidad confluyen sobre todo artistas inmigrantes de Alemania y de España y artista nativo uno puede dar un vistazo y encontrar ahí a Azuro a Giorgi Moreira a House Door a Vera Zanetti es decir como resultado de una exposición que el Estado dominicano y sobre todo el gestor Rafael Díaz Niel se organizó como la primera colectiva sobre todo de arte dominicano este es para todos nosotros el gestor por excelencia de las artes dominicanas en la era de Trujillo por supuesto el padre de las artes era Trujillo pero el fue el gestor porque el fue el que vino con esa formación humanística políglata además formado artísticamente en San Fernando formando y sobre todo frecuente asiguo de de la de los movimientos y los grupos de París donde conoció a muchos artistas internacionales que fueron sus amigos y sobre todo amigo de Corzon este es un retrato de Bela Zanetti de los 12 15 o 20 retratos no hay un artista dominicano que no haya hecho un retrato de Bela Zanetti digo de Díaz Nieves me decía de Abalcáce que uno de los retratos perdidos más interesantes lo hizo Nidia Serra se puede formar una antología con los retratos de él otro de los inmigrantes importantes sobre todo fue este Manolo Pascual por supuesto buen escultor internacional el más formado y sobre todo obligado a moldear muchas estatuas bustos de Trujillo la primera exposición de autorretratos con esto fue el evento más importante con el cual se inauguró la galería nacional en esta zona en esta zona colonial y si uno ve listado realmente aparecen los artistas más importantes de ese momento yo solamente me presto a citar algunos nombres porque no encontré obra ni fotografía de todos ellos y como una manera de ejemplo por ejemplo este es el famoso escultor Francisco Vázquez Díaz con postela quien fue acogido sobre todo por Ortega Friel el siguiente es Botello Barrio que se volvió loca con las morenas tan loco se volvió con las morenas que se fue a Haití a buscar más morenas y se casó con una haitiana este otro es José Vera Zanetti retratado sobre todo por con sus bellizas con sus gemelas una obra que yo pensé que la había traído de España pero que él la produjo aquí todas estas fotografías que le estoy mostrando son fundamentalmente de un gran importante fotógrafo austriaco que yo le llamo Conrado porque no puedo pronunciar su nombre pero todo el mundo como no le podían llamar Conrado este es un retrato de Sangle que participa en esa un autorretrato que participa en esa en esa exposición este de un pintor Tito Canepa tuvo que abandonar el 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 país por miedo su familia Trujillo y participó sobre todo bajo la invitación de Díaz Niese que lo considera uno de los maestros con muy poca producción su obra es extraordinaria con una marcada influencia sobre todo de Siqueiro pero autónomo el otro es un retrato que también participó un autorretrato que también participó de Corson Jaime Corson quien estudió en París y este es el primer autorretrato surrealista que se conoce de Eugenio Granel este es un autorretrato bellísimo de Averaldo Rodríguez Uldaneta este otro es un retrato también de Conrado de Gauchas este es un retrato un dibujo de Federico Izquierdo presente en esa exposición este es de García Godoy el maestro precursor y orientador principal sobre todo Darío Suro este es uno de los autorretratos más importantes no sé si después de esta presentación la hija me va a demandar o me va a pegar tres gritos pero es una sí y este es ese retrato no ya no se atreve y este es el autorretrato más provocador más vital más retador de Celeste o Sigil que se atrevió a retratarse fumando un cigarrillo en esa época pero como Celeste se atrevió a hacer tantas cosas fumarse un cigarrillo fue un chiste y este otro autorretrato de Darío Suro de unos cuatro o cinco que él realizó en México donde estudió y se codeó con Frida Caro con el otro maestro Rivera y realmente es importante porque a pesar de que se se formó en México bajo el impacto y el movimiento mexicano de la pintura él realmente creó su propia imagen su propio modelo aunque uno pueda encontrarle algún nexo autorretratos y retratos formales este es un retrato de perfil de mujer de Abelardo Rodríguez Urdanita que conserva el museo Bellapal espléndido este es un autorretrato yo no sé si del mar o del monte porque leí que era del valle yo pienso que del del agua un autorretrato formidable de todos los autorretratos que pueden aparecer este es un retrato muy notable del fotorrealismo de Alberto para mí es la obra maestra de él es decir él tiene muy buenas obras pero es la obra culminante de él este es un retrato de Georgie Morell de Apeco que sobre todo mi amiga la ex directora del museo Bellapal recató y lo lo editó en tamaño formato yo por poco me muero del impacto este es un este es un retrato muy particular de los espacios empobrecidos de Polivio Díaz que hizo una exposición sumamente notable como viven los empobrecidos la gente de clase baja con una cultura honorable quiche es decir y sobre todo como comparten los espacios y realmente esa serie de los espacios es muy importante y muy documental esta otra es un ya un suro en el planedad cuando hizo su exposición antológica en el museo de arte moderno ahí lo encontramos con el autorretrato con la cabeza rasurada y el retrato de los alfileres él tiene un retrato tan grande como ese también de las hormigas que le están se le están moviendo por toda la cara esta es la famosa Popea Mina Guerrero un retrato que yo hice ella hechizaba a los estudiantes y a los profesores y a los amigos con ese elegante pajón y ese don aire pajón negro ahora blanco pero sigue teniendo sobre todo su 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 melena este es un retrato que le hizo a Peco ya es otra versión más madura no menos hermosa hermosísima te lo digo porque sobre todo la edad nos da a nosotros una una cierta aroma y esta esta es un retrato de Fernando Peña de Filló de Luis Nova que creo que está en uno de los libros que le editó Cándido Gerón este es un retrato un autorretrato de un retrato de Corzon este producido por Timo Pimentel cuando él publicó su libro de la cosa itinerante y entonces este es un retrato de Clara Ledesma con brazos por detrás de la cabeza de José Gaussá este Clara Ledesma realmente fue la estudiante preferente de José Gaussá tanto así que cuando formaron el primer grupo artístico estaba Corzon Gaussá Hernández Ortega y ella y ella hay muchas historias de ella para escribir una novela o una película yo no puedo decir nada de eso y estos son retratos ya retratos de asociaciones de José Rincón Mora el primero de su madre es Imágenes en relación y la otra es yo creo que de Juanita su hermana entonces Imágenes en relación Retratos del Sanuyi y Ángel Haché yo digo que no hay unos amoríos más grandes y más perdurables y más permanentes y más inseparables a pesar de la muerte de Ángel Haché ellos vivían retratándose él las retrataba a ella y él las retrataba a él es una cosa increíble mírenlo ahí dos retratos de Ángel Haché después de la docena que yo tengo de imágenes viene entonces un retrato del Sanúñez ella tiene toda esa colección entonces yo le llamo Retratos del Amor Intercambio del Amor y entonces otro autorretrato que también nos habla del amor de una relación íntima y perecedera es el de Rosa Tavares un autorretrato de una mujer muy hermosa y sobre todo el retrato de su difunto amado que es Raúl Grisanti ella hizo como 10 o 12 retratos de Raúl en todas las posiciones y dimensiones pero ese para mí es el más simbólico ella todavía no acaba de olvidar ese hombre yo le digo que despira que se la lleve y aquí tenemos un retrato de Peña de Filló un retrato un retrato de Peña de Filló si yo siempre le decía que yo quería conocer el retrato de la bufanda yo siempre pensé que era de la bufanda le digo yo quiero ver el retrato de Julito ah está en el depósito entonces yo en un momento que él salió me metí en su habitación y vi el retrato de Julito es uno de los retratos más extraordinarios yo pienso bueno cuando estaba pintando la serie de obras que yo no conozco él me decía que grande es devolverse a la nostalgia digo si eso es mortal se lo dije de quien te está acordando de tus amigos que bueno y este también es un retrato de relación donde él demuestra que es un académico que es un hiperrealista que maneja todos los lenguajes y esa obra fue un premio del primer concurso que celebró la Casa de España este otro es un afiche pero un retrato que le hizo Corson cuando Ada Valcassen con sus compañeros de proyecta le propuso celebrar una exposición en la galería Ufán y entonces él quedó tan cautivado por esa morena tan dinámica tan imponente tan dominante tan inclusiva que ese fue el motivo del afiche notable el afiche y este es un es un autorretrato yo le confieso que como yo no leía japonés yo decía ese no lo hizo eso lo hizo tu mujer ese lo hizo él eso lo hizo tu mujer pero resulta y sucede que yo averiguo sobre sobre si existe en Santiago alguna japonesa que me pueda traducir lo que dice y en pocas palabras el texto dice lo siguiente este año 1927 en otoño en las afueras de París yo tomé unos días de descanso sueño un retrato famoso de un viejo japonés yo no puedo pintar bien pero lo voy a intentar y salió el autorretrato le juro que yo pensaba que era de su mujer como las mujeres en el oriente se dejan dominar tanto por los machos es decir yo decía es más yo pienso que muchos de los retratos que se le atribuyen a él son de son de son de ella excelente artista excelente 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 y parece que él 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 marcó ella marcó la influencia y el destino hasta el día hasta los días finales entonces autorretratos y retratos contemporáneos aquí está la vaca a la balcáce un autorretrato sumamente notable este de la colección aquí está un retrato de Mita Olivares un autorretrato un autorretrato de María Ibar jugoso muy jugoso muy ella un autorretrato de Guillo Pérez de los 20 o 30 que hizo y sobre todo el anterior un retrato del desnudo que más me cautivó de todo lo desnudo que Celeste Bozijir ha hecho sencillamente por la sensualidad la simplicidad y el ocultamiento de la parte de la parte de la parte que nosotros le llamamos con perdón popoya entonces tenemos después las imágenes insólitas es un espacio participante yo no sé si el retrato es el retrato de uno de los grandes amantes que ya tuvo y permanente que lo añora y que lo convirtió en vacá pero es un retrato que es fuera de lo común este es un retrato que se llama mi abuelo el vacá y no solamente se llamaba el abuelo vacá sino que tenía como nombre catedral imagínense ustedes y él fue que lo entró en esa fabulación de las historias de los vacá y ella realmente no solamente desarrolló el tema sino que se conoce como la vacá este es otro otro retrato Descanso del artista Ada Balcáce y este es un autorretrato incógnito con con verso habría que averiguarlo muy bien para ver qué es lo que se oculta detrás de todo eso y entonces vienen los retratos de su divo que es Juanpa es decir está obsesionado con Juanpa y quiere que todos los artistas lo pinten Juanpa dos Juanpas sumamente importantes este es terrible el terrible García Cordero dramático conmovedor fuerte muy concentrado en sí mismo y sobre todo con un terrible cautivante muy cautivante ahí está él vestido de la infancia de Dionisio tratando de cuidarse bien bien yo no sé si está orinando y este otro autorretrato que está en el en el centro león retratado como perro este es un autorretrato que a mí me cautiva porque es un autorretrato inverosímil y muy consecuente con Iván Tobal miren como se percibe Iván Tobal y como se define a través del surrealismo y esa yo lo comparé con una fotografía que tengo no trae la fotografía pero realmente se parecen este otro es de un loco de Santiago llamado Ricardo Toribio que hizo una exposición cuando mira Guerrero el arquitecto un arquitecto famoso y yo no estaba mira yo no estaba no le aprobamos sus obras y entonces él hizo una exposición en contra de nosotros y presentó ese autorretrato este es un autorretrato de mi hermano Tony a él le gusta mucho ese pintor casi medieval y ha hecho una serie y esto es otro autorretrato insólito de final de siglo de Julio Valdés este es un retrato del terrible también José Cestero de los años 60 y este es un autorretrato de la incomparable Susy de Pellerano recreación de las dos fridas y este es también muy provocador de Raquel Payobonsky sembrada y este es uno de los autorretratos más importantes de Daniel Enrique yo de frente que pertenece a la colección del Centro León este es un autorretrato de Oviedo uno de los pintores que más se pintaba se autorretrataba incansable y estos son de la de la de la época final autorretrato a los Durian Gray es decir se está decuartizando y este otro autorretrato es autorretrato postrimero yo cuando lo vi escribí en un texto yo le dije finalmente se va a morir pasado mañana finalmente se murió no pasado mañana se murió y ahí le estaba sintiendo que la muerte le estaba llegando entonces son como toda su obra su discurso es un discurso muy testimonial algunas veces hasta las obras más complacientes son testimoniales pero tuvo una producción increíble y sus obras están instaladas en los mejores centros culturales y museos y este es un retrato de un muchacho joven llamado José Pérez Tien unos retratos imaginarios y este es un retrato una obra sobre los consumidores de vida una serie de Inés Tolentino y este es la visión de la ciénaga de unos y los otros de Domingo Lis uno se pone a mirar esa obra y uno va a encontrar de todo todo lo que pasa en ese reguero de casucha y este entonces es la la obra una obra del discurso también mágico que acude sobre todo al registro familiar el primero es la tía con la joya de la familia esta es otra tía retratada por Mucha no sé si se pronuncia así Mucha en París y esta es una de las novias de Ogún que es una de las series más famosas y este por supuesto es un homenaje a Jorge Severino hecho por Marianela Jimena que no debemos olvidar aquí están una obra acerca de el hombre de la tierra de Domingo Batista también insólita y finalmente una exposición muy importante de una exposición muy importante que se hizo sobre retratos de bellas artes creo que en principios de siglo el primero es un retrato de 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 Díaz Niese esta es retrato de Lidania Mil por Radame Mejía este es un retrato de Marianela Jimena por Rincón Mora este otro es un retrato de Clara Ledesma por Orlando Minicucci formidable y final de final creo que el final José Mercader José Mercader un autorretrato increíblemente bueno es una caricatura pre-pintura de Silvano Lora un un retrato caricaturesco de Goico y finalmente Marolo ¿Majón? finalmente Marolo él cuando pintó esa obra me mandó a preguntar que si yo no tenía problema en que la estuviera entonces yo le dije le mandé a decir porque fue un mandado que me mandó que yo no tenía problema porque él seguramente me iba a revelar como yo soy yo le puedo decir que cuando yo subí a la exposición que él me dijo sube a ver yo pasé como hora y media riéndome de la felicidad tan grande de verme reflejado como yo soy exageradamente pero así soy yo ese soy yo es decir y sobre todo porque me puso lo que tenía que ponerme yo no me pongo rolo pero tengo melena y sobre todo es decir vivo enamorado de mi personaje que es la Marola mi compañera inefable y de siempre muchas gracias bueno muy buenas noches a todos agradecerle a Manolo Jasur y a Alex Martínez que siempre son nuestros cómplices para invitarnos a formar parte de estas actividades que se hacen con periodicidad en el museo Fernando Peña de Filló cuando estamos preparando el festival de este año de fotoimagen Alex me manda un correo y me dice me pongo la orden para lo que necesiten con esa amabilidad que lo caracteriza y entonces le comento me dice que va a haber un conversatorio aquí que se va a hacer la exposición del retrato el autorretrato de Peña de Filló le digo yo oye que feliz coincidencia porque precisamente el tema de nuestro festival en nuestra séptima edición del festival es entre el retrato y el autorretrato fotografía y representación o sea que nos vino como anillo al dedo y así fue que decidimos armar este conversatorio para incluirlo dentro de nuestro nuestro mes de la fotografía dentro de las actividades de fotoimagen es difícil calzar este podio luego de la intervención de Danilo de los Santos pero lo voy a tratar de hacer con la mayor dignidad posible porque Danilo es una persona de quien siempre aprendemos muchísimo y lo digo con el corazón en la mano voy a abordar de una manera con algunas coincidencias con Danilo y sé que también con Paula voy a coincidir pero van a ver como tres personas vamos a dar una visión completamente diferente abordando una temática tan similar yo voy a trabajar la parte de fotografía dibujo pintura medios mixtos video e instalación aquí Danilo hablaba de que con el invento de la fotografía cambió todo el panorama con el asunto de resguardar una imagen y ciertamente fue a partir del año 1839 cuando en París se oficializa el invento de Daguer gracias a las investigaciones de Niepce y cambió significativamente la forma en que íbamos a registrar nuestra imagen para la posteridad ya no íbamos a depender de un dibujo de una pintura sino que vamos a tener un medio alternativo fundamentalmente mecánico para poder hacerlo a nuestro país nos llegó con cierto retraso esto que ustedes ven son las primeras impresiones que tenemos del año 1851 cuando Hartman un fotógrafo viajero que todavía no tenemos claro por más que hemos querido investigar la procedencia porque hay varios Hartman en el Caribe pero este señor vino a fotografiar la coronación de Faustino I como emperador de Haití que está aquí a la izquierda y eso que ven abajo es la parte de la celebración de la coronación de Faustino I y este señor hizo el álbum imperial del cual se conserva intacta la colección completa no lo quise traer pero tenemos un proyecto para presentar en el centro en el Museo Bellapar sin Dios mediante en un par de años tres, cuatro años todo este trabajo de los pioneros ya que hemos tenido la amabilidad y la gentileza que nos reciben para hacer todas las exposiciones históricas de investigación que hacemos este que ustedes ven en el centro es un Pedro Santana consignado por Rodríguez de Morici que fue el primer daguerrotipo hemos apelado a la familia a los descendientes de Rodríguez de Morici pero ese daguerrotipo no lo hemos podido ver no hemos podido comprobar absolutamente nada y tenemos que dar por bueno y válido las investigaciones de Rodríguez de Morici eso que ven son las diferentes interpretaciones que se hicieron porque a veces había un ilustrador que metía mano en el daguerrotipo otro lo hacía mecánicamente y por eso ven esa diferente Damilo también hablaba de la importancia de Epifano Epifano Uvillini sin lugar a duda el padre de la fotografía en su momento inicial 1820-1892 estuvo incluido en dos exposiciones históricas una en registros iniciales presentada en el 2010 en el Museo Bellaparte y otra posteriormente en el 2012 que se llamó Epifano Uvillini pionero de la fotografía dominicana esta es la primera foto que asumimos que más o menos debe rondar en 1861 y que es de la autoría de Epifano Uvillini esta pertenece a la colección Heredia Bonetti aquí tenemos a doña Mina y don Miguel Ángel que nos acompañan y es un retrato también atribuido a Epifano Uvillini pero en este caso se trata del padre de Uvillini esta imagen es de María Adriana Uvillini Gotró la hija de Epifano Uvillini quien cuando hicimos la exposición en el año 2010 nos dimos cuenta que no había Abigail Mejía y no había Irma Contreras que la primera fotógrafa dominicana fue esta señora de quien estuve en Cuba en febrero tratando de conseguir rastros y pistas y no conseguí ningún tipo de información de ningún rastro o vestigio de fotografía que quede apenas en el Museo Nacional de Bellas Artes hay tres obras que pertenecen a la colección permanente pero no hay nada de ella que nos quedó de remedio cotejar primero con la obra que hay en el Museo Bellapar para ver si la firma era la misma la que está en la colección permanente y efectivamente calzaba exactamente igual ese peritraje lo pudimos hacer miren la firma aquí esa obra apareció aquí en la ciudad colonial el coleccionista Fernando Casanova un día andando un sábado por aquí la vio en el rellano de una escalera le preguntó a un señor que si la vendía y así fue que pudimos recuperar esa imagen ¿qué pasa? yo me quedo pensando digo tengo que contactar a la familia Villini y efectivamente contacto a una parte de la familia Villini y generosamente me enseñan lo poco que tienen pero que me sirve de mucha utilidad porque fíjense como yo puedo también ahí cotejar la firma de ella y una ese es el reverso el reverso de una fotografía hecha en Cuba porque ella desarrolló gran parte de su carrera y murió en Cuba al igual que Epifanio y aquí vemos ese es el estudio Maseo donde ella le dedica a una tía su obra fíjense como nuevamente hago un acercamiento para verlo y es exactamente igual ella alternaba y firmaba Bellini Bellini y Villini pero aquí fíjense que hago me quedo con la duda y consigo la imagen del estudio Maseo de la esa es la foto que vieron la parte de atrás miren la parte de adelante ahora del estudio Maseo de Cuba pero fíjense que coincide con la misma persona exactamente igual entonces luego ya de toda esta investigación este levantamiento topográfico podemos concluir que ella fue la primera mujer que hizo fotografía en República Dominicana vamos a dejar a Irma Contrera con su literatura vamos a dejar a Abigail Mejía con sus derechos importantes en pro de la mujer pero el lugar donde debemos catalogarla y ponerla en su justa medida es Adriana Villini como la primera fotógrafa en la República Dominicana de Epifanio en el archivo general de la nación se conservan bastantes imágenes algunas en buen estado y esas las exhibimos en la muestra que les dije del 2012 aquí vemos a Mariquita Pou aquí vemos a Manuel Jesús Tejera en esa exhibición pudimos poner todos esos retratos y conseguimos también con la familia Villini dos ferrotipos este atribuido a Epifanio Villini de Aurelia Lazo de Guerrero el ferrotipo a diferencia del daguerrotipo estaba hecho en vez de hacerlo en una plancha de cobre esmerilado estaba hecho sobre una plancha más barata de hierro y se guardaba en el mismo estuche que un daguerrotipo miren el otro que también conseguimos que es atribuido a Epifanio Villini Manuel Guerrero ambos los exhibimos como primicia en el Museo Bellaparte esto nos sirve para ver a un Santana ya envejecido y aquí podemos ver también la forma en que Epifanio firmaba E, B lo ven aquí en la parte cercana a la banda presidencial y en el cuño atrás de la obra también que decía Villini otro de los importantes fotógrafos fue Julio Poprimet quien inició una dinastía de tres generaciones completas dedicadas a la fotografía miren este trabajo espectacular del presidente Lili hecho por el mismo y pasamos ya a Abelardo quien Danilo me comió los caramelos pero yo se los voy a comer a él ahora de una manera diferente Abelardo sin lugar a dudas fue un hombre del renacimiento no solamente fue escultor pintor dibujante era una persona con una capacidad creativa admirable y hoy día pocas veces encontramos en el arte dominicano una figura de tal dimensión como Abelardo Rodríguez Urdaneta Abelardo fue el primero que hizo fotografía iluminada en nuestro país eso significaba que todavía no estaba inventado la fotografía de color faltaban muchos años y Abelardo se inventó un método con pastel para intervenir luego las imágenes y colorearlas le estoy hablando de en su momento él murió en el 1933 y ya por lo menos 10 o 15 años antes ya él cobraba 500 pesos por hacer una fotografía que es más grande que esa esa que ustedes están viendo ahí es más grande que ese retrato o sea que imagínense el poder adquisitivo que había que tener en esa época si en los años 60 un alquiler de una casa notable en Gasco eran 70 pesos en el 60 imagínense en el 33 lo que significaba pagar 500 pesos vamos a guardar la distancia o sea era realmente para familias pudientes esto me causó mucho problema porque mucha gente pensaba que tenía pinturas en su casa hasta que yo le hice el expertise y le dije usted lo que tiene es una fotografía intervenida mucha gente me sacó casi a patada de la casa mucha gente no me quiso apretar las obras porque le di una cruda realidad no es lo mismo tener una pintura que una fotografía hay gente que no entiende que pueden ser equiparables en su valor sobre todo si se trata de piezas familiares pero así es la vida un poco ingrata para lo que hacemos investigaciones de arte ciertamente miren que belleza el tamaño tan grande de estas piezas de Abelardo o sea para hacer registros iniciales reunimos alrededor de casi 300 obras en ese momento Paula era la directora del Museo Bellapar y si ella quedó viva luego de esa exposición créanme que va a quedar viva para el resto de la vida porque yo la saqué de la sala y no la dejé entrar hasta que faltaban dos horas para inaugurarse la exposición y a don Juan José Bellapar le tranqué la puerta en su cara en su propio museo y le digo don Juan José confía en mí confía en mí era la primera vez que nos abrían el museo para hacer una exposición de fotografía acuérdense que la colección permanente del museo de don Juan José no contiene ningún tipo de fotografía entonces este atrevimiento de cerrarle la sala a su dueño porque yo no quería matar el gaño en la funda quería que ella lo viera todo como iba pero realmente fue una experiencia muy buena trabajé como asistente curatorial con Guadalupe Casanova quien es una estupenda investigadora una persona que le gusta la parte investigativa ir al archivo general de la nación ir al archivo de Santiago y eso es fundamental para hacer este tipo de trabajo esto es importante porque nosotros desde el mismo momento que comenzamos a tener registros de fotografía se presenta esto que no es es quizá la parte menos conocida que tenemos de los fotógrafos desnudos femeninos y masculinos pioneros y generaciones posteriores y aquí le como a Danilo los caramelos y es que esto se había esta es la invitación de registros iniciales donde conseguimos esa primicia a través de los descendientes de Abelardo Rodríguez Urdaneta la familia Piñeiro quienes nos cedieron estas imágenes que nunca se habían exhibido acuérdense el prurito de hace de principio de 1900 de que no era habitual exhibir este tipo de de cosas en público menos en una sociedad tan puritana como la dominicana de esa época lamento el camión de la basura que nos pasa esta hora pero esos son gajes del oficio que estamos todos acostumbrados entonces miren esas fíjense aquí vemos estas estos desnudos como les decía vemos el paño de pudor que en este caso son unas hojas de parra para tapar al caballero en la hoja de la izquierda pero miren la la belleza de estas fotos la creatividad y el talento de Abelardo quien no quiso que se identificaran utilizando unas cortinas negras es habitual en los fotógrafos cuando hacían fotos de este tono picantes calientes van a ver más ahora que se utilizaba el fondo negro para que no se reconociera el fotógrafo ¿me entienden? no era habitual poner la foto de estudio tradicional con la columna dórica la columna jónica la escalinata no se prescindía de eso para que si ellos quisieran pudieran vender esa foto y que nadie supiera la procedencia y quien lo hizo Abelardo nunca las exhibió en vida miren que hermosas se veían estas fotos ya enmarcadas en el museo Bellapar y hablando de otro que tampoco exhibió en vida sus desnudos y sus fotos un poquito subida de tono una foto bien hecha Alfredo Señor de La Paz quien descendiente de holandeses nació en Curacao en 1878 y murió en Santo Domingo en 1966 tenemos en carpeta en este momento un proyecto editorial que esperemos que en cuestión de 8 o 10 meses ya salga la publicación gracias al generoso apoyo del Ministerio de Cultura quien nos concedió ese premio a través de sus proyectos culturales dedicado a Señor a quien le hicimos una exhibición recientemente en el Centro de la Imagen que se llamó Cronista Visual de su Tiempo 1878 1966 esta foto fue una de las fotos de la discordia del concurso de la Casa de España la cual la cual Señor hizo una rabieta y se la llevó aquí mismo en la Padre Villini donde estaba emplazada originalmente y ahora saben que la Casa de España está en la 30 de mayo porque no le dieron el premio en el mismo momento que leyeron el lado del jurado el hombre cogió su foto se la llevó abajo del brazo y desapareció se acabó la competencia un gran artista que merece el rescate del olvido uno de los más finos retratistas que hemos tenido en República Dominicana sin lugar a dudas estas fotos aparecieron y gran parte del trabajo que hicimos se debe a la generosidad del arquitecto Cristian Martínez Villanueva director del Museo del Hombre Dominicano quien es un tremendo coleccionista y compró gran parte de la colección de Señor esto apareció en un doble fondo de una maleta y él se dio cuenta porque se inundó su casa y al destapar esa maleta vio que tenía un doble fondo y ahí aparecieron todas estas fotos que les estoy enseñando todas estas fotos las exhibimos en el centro de la imagen fíjense lo que le decía el fotógrafo no quería que se identificara se utilizaba esa tela negra a manera de utilizar a estas bailerinas estas señoritas que venían en las goletas que tenían unos cabareques que se pasaban dos o tres semanas damas de la vida fácil también y otras que sencillamente les gustaba posar escasa de ropa hay de todo en la viña del señor es notable ver y lo tengo porque eran ropas de abelardo que las tenían un closet y las iban utilizando y por eso vemos en diferentes momentos los mismos trajes los mismos disfraces los mismos marabú la misma o sea se va repitiendo y eso solamente lo puedes te puedes dar cuenta cuando haces una catalogación de la obra miren como les comentaba aparte de ser quizás uno de los más finos retratistas que hemos tenido en toda la vida de la República Dominicana desde a partir del invento de la fotografía es quizás uno de los más grandes registros de nuestra ciudad colonial y de las provincias y abelardo abelardo se debe a la democratización de la imagen ¿por qué? porque si usted no tenía él tenía un listado de precios pero si usted no tenía para llegar a hacerse la dos por dos del pasaporte él le acomodaba el precio o sencillamente se lo hacía completamente gratis en una señor 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 una persona en una visita guiada que dimos en Apeco hace dos días dijo que Apeco también hacía eso en Santiago o sea que es habitual con personas que tenían estudios abiertos para hacer fotografías que fueran generosos a la hora de 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 hacer los trabajos este es el hijo de Abelardo miren que espléndido espléndido registro fotográfico y lo que me lo que me parece importante en este señor es que he descubierto una notable presencia de personas de color en su trabajo eso es fundamental o sea los mayores registros de personas de toda nuestra sociedad de alto estrato medio estrato bajo estrato de personas de color lo hizo él con una dignidad inmejorable miren lo que lo que les digo se van a dar cuenta que las escaleras las escalinatas nos permiten ir identificando la columna muchas de estas obras están debidamente identificadas porque él le pone un sello seco en la parte de delante otra las firmaba por atrás pero realmente fue impactante esto es parte de de obras originales tuvimos la suerte que doña Altagracia señor nos cedió la totalidad de los cristales que tenía de su padre señor y están hoy día ya debidamente restaurados y en custodia dentro de la colección permanente del centro de la imagen miren toda esa pared llena de obras originales porque en la planta de calle del museo del centro de la imagen solamente pusimos obras originales en la segunda planta las que habíamos rescatado con los vidrios que nos había cedido la hija y por supuesto no teníamos los originales lo que hicimos fue reproducirlo pero todas estas fotos son de carnavales de festividades y ahí vemos en que él intercambiaba los disfraces para muchas de las personas que se iban a fotografiar de todo tipo de fotografía de todo tipo de evento un artista sin par otro artista sin par está en este momento lo pueden disfrutar junto a la maravilla de Andy Warhol que es un gran maestro norteamericano junto a nuestro maestro santiaguero Apeco en el museo Bellapar Apeco nació en el 33 en Santiago murió en el 2010 esta foto que ustedes ven es de la autoridad de José Manuel Antuñano un alumno discípulo amigo de Apeco quien le siguió los pasos en estos últimos 20 años de carrera artística Apeco tiene dos momentos importantes uno en el 1955 cuando se hace aficionado a la fotografía y esta foto precisamente es de ese momento en el año 1955 donde él personificaba a Dan Apeco la faceta de Apeco es primeramente viene por una vena actoral Apeco trabajaba en las veladas de colegio sus mismos maestros fueron los primeros que lo estimularon y le dijeron este muchacho tiene talento y comenzó a trabajar en una serie de monólogos vincularse al teatro y posteriormente cae en la fotografía abandonó la carrera su estudio de ingeniería civil porque tuvo inconvenientes con la tiranía de Trujillo estuvo preso estuvo en la 40 estuvo en la victoria no me quiero extender porque tengo muchas cosas pero para que sepan que en el año 61 él en Santiago ya cuando desiste de estudiar ingeniería se regresa a Santiago y abre su estudio su foto estudio Apeco Apeco significa Augusto Penso y compañía que era el nombre de su abuelo y el nombre de la ferretería moderna Apeco en Santiago que cerró precisamente en el año 55 cuando él vino a la capital a estudiar miren otra imagen del año 55 cuando él era apenas un aficionado de la fotografía y ya vemos en el año 60 cuando ya comienza a trabajar el collage cuando vemos una cierta vinculación con el Dada interpretado por Apeco ya en el año 78 como actor impresionado él es el gran artífice del autorretrato en la fotografía dominicana no hay nada que lo compare ni lo iguale ni lo equipare si cuando hablamos de autorretrato hay que pensar necesariamente Natalio Pura Apeco Mírenlo aquí y la otra característica fundamental de su trabajo es su carácter eminentemente experimental eso que ustedes ven ahí es anilina unos químicos que se utilizan para intervenir la fotografía de manera manual como si fuera con un retoque de pincel un trabajo también del 78 intervenido con color no había fotografía digital en ese momento estos todos estos que estoy presentando lo pueden disfrutar en el Museo Bellapar y en el Museo de Arte Moderno Apeco participa con cuatro piezas en una exposición que les voy a hablar un poquito más adelante miren en el 80 Apeco de Morado así se llamaba la obra de Morado en el 82 lo de él era la teatralidad coger un foco hacerse la foto asustar a la gente por eso lo botaron de una pensión aquí en la capital cuando estudiaba porque le salió con un foco y una máscara al dueño de la casa y le dio un yello y casi lo sacan esto en las calles de Santiago en el 85 un artista sin par sin par hay de todos los momentos de la vida de Apeco hay autorretratos ¿qué pasa? Apeco no se vincula para nada a pesar de que tiene solamente dos años de diferencia con Wifredo García que nació en el 1935 con jueves 68 y la escuela de Santiago que se produce a partir de la gestación de ese grupo de fotografía Apeco prefiere seguir trillando su camino autodidacta completamente independiente tiene amistad por supuesto con Wifredo y todas las personas que trabajaron en esa primera etapa de jueves 68 tan importante para la fotografía dominicana y él decide que no ¿qué hace ya en las potimerías de su vida? ¿qué se vincula con Grufos? el grupo fotográfico de Santiago creado fundado en 1996 luego de que ya teníamos en República Dominicana el grupo Imagen 83 de quien Mara Johnson fue su fundadora y que hoy nos acompaña luego viene la creación de Objetivo 10 en el 1994 por quien les habla luego viene en el 95 Visiones por 8 fundado por Maris Álvarez y en el 96 los santiagueros dicen no, no vamos a quedar atrás vamos a crecer nuestro grupo y hacen un grupo que el cual todavía hoy tiene vigencia lo pueden apreciar una exposición de ellos en el Centro Mirador también dentro de las actividades de fotoimagen este es un trabajo que organiza José Antuñano para rendirle honor al maestro todos los fotógrafos de Grufos salían a pasear con él a hacer fotos salían a trabajar y este es Willy Javier un retrato de Apeco en su exposición Apeco Genial que le hicieron en Santiago aquí vemos una foto de César Payams también María Consuelo Sepúlveda Leandro Montes en el medio del performance el rollo el rollo fotográfico ha muerto porque esa es la otra vertiente importante su vinculación actoral lo hace ser uno de los pioneros de la performance en República Dominicana esto solamente a manera de toque quiero dejarlo en la importancia de la fotografía periodística en manos de Timo Pimentel Milvio Pérez y Juan Pérez Terrero esta foto de Juan Pérez Terrero y Timo Pimentel que hizo un importante registro y que se ha presentado con varias exposiciones titulada Identify Identify de la cual la última la exhibimos en el centro de la imagen hace 4 o 5 años con un carácter eminentemente didáctico porque a la hora que me toca trabajar una exposición con una curaduría histórica pretendo darle las herramientas al espectador para que cada cual saque su conclusión particular en el caso de este evento de esta guerra entre hermanos que se dio lamentablemente en el año 65 luego vienen ya las nuevas generaciones Clara Martínez Teddy hizo una exposición espectacular de retratos en los años 90 todo esto que ustedes también viendo es fotografía blanco y negro intervenida también con color Luis Nova ganó el gran premio de la Bienal en el año 92 luego de que la fotografía La Pariente Pobre de las artes Plástica Dominicana le permitirán su ingreso en el año 1979 en una Bienal que se creó en el 1942 mirenlo con Ocostó y en el Centro León del 1968 que se funda el concurso en 1964 hasta el 2000 no hubo ningún tipo de participación en fotografía aquí vemos a Kikeya Enrique que por asunto de tiempo la voy a pasar la van a ver ahora Evelyn Espallat Pascal lo voy a dejar pero Pascal está presente y Paula lo va a tocar y ha sido uno de los pioneros de la vinculación de la fotografía digital representando su cuerpo Raquel Payewonski la vimos con Danilo la vamos a ver un poquito ahora con asuntos no resueltos de la identidad dominicana y con su abordaje de la niñez el desnudo de arena de Polibiodía magnífica obra sin lugar a duda Polibiodía a la hora de que hagamos un balance en la fotografía hay que sacarle su comida aparte a Polibiodía ha sido persistente perseverante y sin lugar a dudas es una de estas figuras internacionales más importantes Faut Ortiz de Santiago ha trabajado mucho el tema del retrato en este caso de la inmigración haitiana y esta es Dolphy de la autoridad de Ricardo Fiantini Jasuri quien ganó premio en la Bienal Nacional con esta chica que desafortunadamente fue mutilada en sus extremidades por su pareja y que pudo luego ser debidamente reimplantadas esta pieza me la llevó Ricardo a mi casa una noche un domingo me dice te quiero enseñar lo que voy a presentar en la Bienal luego que me la enseñó le digo aquí no hay nada para nadie te lleva el premio efectivamente así fue aquí vemos a Mayra Johnson trabajando en dupla con Guadalupe Casanova en el momento en que reclamamos el 4% de la Bienal que ganó una mención aquí vemos a Orlando Barría fotógrafo chileno radicado en República Dominicana trabajando ese premio de la Bienal con las mujeres víctimas del ácido que las equipara con las muñecas limes artesanales de Bonao y toda la zona central de la isla Pancho Rodríguez con un video que se llama video instalación mi muro donde él mezcla el himno de la República de Haití con el himno de la República Dominicana en una de las mejores consecuciones para un artista joven y un ingreso a la Bienal o sea un premio en el primer ingreso a la Bienal aquí vemos a Marisa Álvarez quien ha trabajado también la fotografía la pintura el dibujo sobre todo con vinculaciones con las prótesis aquí vemos un desnudo bellísimo de Marisa Álvarez pocas mujeres han trabajado los desnudos masculinos ella es una y esta obra la presentó en el concurso de arte Eduardo León Jiménez donde rebosa y resuma muchísima sensualidad aquí tenemos a Juan Alfonso Zapata un artista santiaguero quien ahora reside en Barcelona que en los años 99 presentó Ser Humana en el Centro Cultural de España y abordaba también los desnudos fundamentalmente masculinos aquí tenemos en la nueva generación Angelita Casal con este impactante retrato que fue la obra ganadora en el renglón de fotografía en nuestra última Bienal Nacional de Artes Visuales y vemos aquí a Raúl Temorilla con una instalación que le fue merezora del Gran Premio donde él mezcla la videocreación con la instalación con gran efectividad esto va a ser rápido le voy a en el 2009 presentamos la exposición se le dedicó la Bienal a Oviedo y a mí me tocó trabajar de curador junto con la colega Sara Germán en lo que se llamó AS y en vez una visión retropectiva del maestro Ramón Oviedo uno de los ámbitos que me tocó trabajar porque nos dividimos el AS le tocó a Sara que era la parte política la parte de la preocupación de Oviedo frente a la realidad social dominicana a mí me tocó trabajar toda la parte personal y emotiva del maestro y yo trabajé la parte del bloque temático de los rostros el rostro Danilo lo presentó yo tengo aquí los trabajos iniciales de cuando él comenzaba a ir funcionar en la pintura él se trabajó muchos años como dibujante en el Instituto Cartográfico Dominicano lamentablemente no pude conseguir ningún mapa para esa exhibición y aquí vemos sus primeros trabajos sobre sobre pastel Oviedo es un late bloomer una persona que ya grande maduro ya con sus hijos todo fue que dedicó se vinculó a las artes plásticas con notable éxito también autodidacta miren estos hermosísimos retratos los dos que están ambos extremos son de Fredes Vinda su pareja este es el retrato que él donó a la galería de los Uffici disculpen que no conseguí una fotografía de mejor resolución en Florencia y aquí vemos otros poco más de los retratos que estuvieron incluidos en ese ámbito tan importante que eran los rostros de del maestro Ramón Oviedo en esta exposición aquí fue cuando le entregamos el premio nacional de las artes visuales de la cual aquí hay cuatro personas que formamos parte de ese jurado y aquí vamos a concluir con esta exposición que la pueden disfrutar en el sótano del Museo de Arte Moderno que se llama Más Allá de Autorretrato donde yo quise mezclar distintas generaciones de artistas con artistas de distinta procedencia aquí vemos a Peco ya lo mencioné solamente le quiero decir que está incluido en la exposición y a Arianna Canan quien se traslada al vertedero de Duquesa para crear su obra La Duquesa miren las condiciones de esta muchacha caminar descalza y hacer esto ella tiene un registro bellísimo de todo este de este accionar y también tengo un video en la exposición donde ella se convierte en la duquesa de ese vertedero inmundo esto es parte de un estilo del video de su accionar y aquí tengo a Guadalupe Casanova con el Reality TV 2011 Guadalupe fue seleccionada por Foto España para participar en la exposición del Instituto Cervantes curada por ella Taka Nabrava y ella lo presentó en el Instituto Cervantes en esta mesa a través de cuatro iPads donde el visitante podía ir pasando las imágenes no fue posible hacer eso aquí entonces lo que hicimos fue que lo presentamos a través de un slideshow en un video Tatiana Fernández ya era es otra de las participantes Tatiana se viste como las personas que va a fotografiar le pide la ropa se queda a vivir con ellos una temporadita y hace estos espectaculares retratos incluye esta exposición su trabajo reciente de ir a Cuba y representarse como una cubana eso es muy habitual que la gente en Cuba se hace fotos en esos carros viejos que le llaman los almendrones esos carros que son de la época del 59 o más atrás y aquí como una chica común y corriente que va a los puntos de wifi en Cuba donde hay que ir a la calle pagar un dinerito para uno poder conectarse por 5 o 6 minutos y poder bajar su correo José García Cordero lo trató Danilo su vinculación al autorretrato con la con la pintura yo lo hago a través de la fotografía aquí tenemos dos series que me parecen que fueron dos grandes desperdicios de no tenerlos en la colección permanente del Museo Arte Moderno por habersele negado los dos premios en las dos ocasiones en que participó un artista que tradicionalmente no hace fotografía se presenta con una obra completamente novedosa y los jurados lo obvian aquí tenemos los 7 pecados capitales miren que belleza este trabajo le da la coautoría a Orly Quirico porque es la que le hace la transformación de maquillaje peluca y todo tipo de aditamentos y prótesis una serie espectacular aquí vemos su última entrada a la Bienal Nacional también que tampoco se premió con una cara multifaz y miren como queda presentado mirenlo ahí así es que las tres partes de los funcionarios con la bandera y los otros tres personajes a la derecha miren los personajes se los voy pasando uno a uno algunos son reconocibles otros no otros no los imaginamos de un humor a lo García Cordero en su máxima expresión Quiqueya Enrique participa esta artista domínico cubana participa con un stop motion video o sea son imágenes disolventes que ella ella sencillamente las intervino de grandes figuras del arte universal donde ella por ejemplo aquí vemos una Susan Sontag donde ella la mezcla con su cara y hace esta pieza que se llama Efecto miren a David Bowie a la derecha mezclado con la cara de Quiqueya Enrique estamos finalizando Citlay y Miranda que es esto es medio mixto pintura fotografía collage Citlay es la reina del selfie en la República Dominicana no hay otro artista que logre tan espléndido resultado como esta chica esta pieza se llama Negri Negra ella cuestiona altamente nuestra crisol de razas negra y blanca y aquí ven como se ve en el museo esas dos vitrinas contienen estos camas feos también con selfies de Citlay quien ganó el premio con conversación con Salomé dedicada a esa fotografía intervenida a su mamá aquí vemos más imágenes de la reina del selfie seguir la cuenta de Instagram y la cuenta de Facebook de esta artista es divertirse todos los días Raquel Payowonski participa con este segundo embarazo que tuvo en el 2004 con su serie Sembrada que ya la presentó y acompañada por enmasillada también de esa serie de mutantes que ella realizó en los años 2003 y 2004 Raquel cuestiona muy profundamente nuestra situación del negro atrás de la oreja que a veces lo tenemos más adelante esas cuestiones de identidad no resueltas que son tan clásicas en nuestro país Pascal Mecariello lo va a abordar Paula quien participa con Crisis de Imagen una instalación fotográfica del 2001 que yo le pedí que me rescatara porque me parecía importante para que se pudiera ver ese trabajo realizado por él hace ya unos buenos años miren lo bien conservado que está y Eleazar Ortiz uno de los últimos ganadores de la Bienal en Performance con sus trabajos hechos a partir de intervenciones digitales lo cual rasga sobre la imagen digital para realzar su figura en este caso él está trabajando con un carbón cuestionando también nuestra identidad tengo un Huyfredo García que me hubiera encantado poder presentar en un tamaño más grande pero lamentablemente no la familia ni el Centro León custodia este negativo de una imagen de Huyfredo desnudo frente a su máquina favorita Mamilla sin lugar a duda Huyfredo y Apeco son los dos artistas fallecidos que mayor influencia han tenido en la fotografía de la República Dominicana son dos referencias que tenemos que siempre contar con ellas Huyfredo miren lo que influencia García Apeco Batista Batista lo pongo de manera solallada porque Domingo ha sido el gran paisajista ha hecho uno que otro retrato pero la influencia fundamental viene por estos tres señores dos series fundamentales me conmueven de Huyfredo la serie de la interpretación fotográfica de la historia dominicana de la cual se conservan 85 imágenes y la serie manicomio esta es una imagen de Batista porque creo que honor a quien honor merece y aquí tengo Huyfredo con la serie histórica una serie que si usted hoy la ve se presentó hace poco en Galería 360 se presentó en el Centro León dentro de la exposición que se le hizo tiene la misma actualidad con los problemas de nuestro diario vivir y esta serie que por asuntos de ley no se puede exhibir ahora que es la serie que él hizo en el manicomio y que presentó en el coloquio latinoamericano de fotografía en La Habana donde se comenzó a respetar la fotografía dominicana a partir de esta presentación de Huyfredo en La Habana con esta serie definitivamente no apta para todo público fuerte pero de una crudísima realidad de cómo funcionaba al hospital Rodolfo de la Cruz Lara en el kilómetro 28 hace años recuerden que Huyfredo murió a temprana edad en el 88 con apenas 53 años Chaguito Morel lo tengo con este retrato autorretrato del 1961 y en el 1939 y les tengo una coda final también de Chaguito Morel tengo este retrato de su hijo Jorge Morel Abdala y otro de una persona que me antecedió hablándome a mí aplausos aplausos Muy buenas noches a todos, quiero agradecer al señor Hasuri, al arquitecto Alex Martínez y a todo el equipo de este maravilloso museo, el haberme invitado para esta charla conversatorio sobre el retrato y el autorretrato en el arte dominicano. En este caso ya hemos visto un panorama impresionante por parte de Danilo de los Santos y Carlos Acero. Simplemente voy a retomar algunos aspectos más conceptuales de lo que ellos han trabajado para remitirme a lo que es el retrato y el autorretrato en el arte contemporáneo dominicano. Básicamente pienso que debemos recordar que el retrato conceptualmente está representando la inmortalidad de ese personaje retratado. Históricamente hemos visto desde los retratos de Fayún, desde los retratos de los emperadores, de los reyes, de personas socialmente importantes que son los representados en los diversos retratos que hemos visto. También los artistas, obviamente, con sus autorretratos, pero no es hasta el siglo XIX cuando vamos a ver que realmente los artistas se van a interesar en lo que es el retrato anónimo, el retrato de aquellos personajes de la calle, de la vida cotidiana. Y nosotros vamos a situarnos básicamente en un retrato que está trabajando lo que sería un aspecto de la redefinición de este género. Vamos a tratar el retrato como un lugar de investigación de las preocupaciones contemporáneas, que es lo que ahora mismo a los artistas de estas generaciones les está interesando, sobre todo estamos viendo a partir de los años 80 y 90 en la República Dominicana, el retrato como un lugar semiótico de significados y donde el artista va a recurrir a diferentes recursos lingüísticos como puede ser la ironía, la metáfora y una serie de elementos que van a darle una nueva conceptualización a lo que hemos visto hasta ahora. Es importante ver cómo en estos momentos anteriores habíamos visto que no se trató, pero obviamente estaba implícito en cada una de estas diapositivas que vimos, donde hay un componente importante a nivel de la psicología del retratado. Era importante para el artista poder revelar esa realidad, esa verdad presente en cada una de esta persona que estaban siendo retratadas, en estos grupos que estaban siendo retratados. La parte psicológica, la parte emotiva, el retrato como esa necesidad de captar lo que es la esencia, el alma del retratado. En cambio, a partir del siglo XX vamos a ver que hay un gran cambio y es fundamentalmente porque al artista le interesa más mostrar la mirada de él sobre el retratado, o sea, una mirada subjetiva del retrato y es la parte que nosotros vamos a abordar en este momento. Vamos a empezar nuestra intervención con Pascal Mecariello y fundamentalmente vamos a referirnos al retrato a nivel de la transformación, la desintegración y la pérdida del rostro como tal. El rostro históricamente ha sido el elemento fundamental donde se concentraba toda la energía del artista para revelar esas verdades que están implícitas fisionómicamente en cada uno de estos rasgos que personalizan, que hablan de la identidad, de la unicidad de ese individuo que es retratado. En este caso nosotros vamos a hablar de la idea del sujeto. Vamos a centrarnos en lo que serían varias reflexiones. En el caso de Pascal Mecariello yo entiendo que está trabajando con lo que sería el rostro negado. En este caso estamos viendo imágenes con esta pieza titulada Con las ventanas abiertas donde el artista está ocultando una parte de su rostro y en otros momentos está de espaldas a la fotografía que está hecha por él, ese autorretrato. Y conceptualmente vemos como esta obra está hablando obviamente de temas que le preocupan a Pascal Mecariello como artista, que puede ser el tema de la identidad, el tema del género, el tema de la representación, el tema de lo íntimo, el tema de lo público. Y cómo el rostro o el cuerpo va a ser el receptáculo de esta representación de lo social a través de un individuo, a través de lo individual. Otros elementos que podemos ver en la obra de Pascal Mecariello es en esta obra titulada Estigmas, cómo su cuerpo va a ser el portador, la plataforma, el archivo que va a registrar, una serie de ideologías, de filosofías, de religiones a través de la historia de la humanidad. Otra de las preocupaciones que vemos en él, obviamente se relacionan también con la religiosidad. En este caso también vemos el rostro de Pascal segmentado y luego los ojos de él cerrados. O sea que de una manera u otra nosotros tenemos la necesidad de que en este discurso nuestra atención va directamente a esta simbología que él está utilizando para referir a estas problemáticas que todavía hoy día estamos manejando como seres humanos. Otro de los temas que también se aborda en la transformación del retrato, en la actualidad, es el tema del emborramiento. El emborramiento es borrar. Como el artista, ya sea a través del retrato o del autorretrato, utiliza una serie de recursos que le llevan a tachar, a anular esa imagen del retratado. Esto quiere decir que esa subjetividad está siendo lo primordial, antes del realismo del individuo que está siendo, del sujeto que está siendo retratado. Aquí podemos reconocer probablemente la imagen de Ramón Oviedo. Es un retrato realizado por José Pelletier, que es uno de los artistas que más ha trabajado. El tema del expresionismo abstracto, en este caso, y admirador del maestro Oviedo. Y tiene dentro de su producción una cantidad de retratos dedicados a él. En este caso, también, fíjense cómo la intención es precisamente negar la categoría, negar el género. En vez de tener un retrato realista, donde podemos identificar a este personaje, es todo lo contrario. Es querer ocultarlo, a través, obviamente, de la técnica que está utilizando, una técnica acrílica y, obviamente, un trabajo que refleja una gran visceralidad a la hora de trabajarlo. Y el contraste que se da a través de este fondo negro, oscuro. Es importante ver cómo prima la emocionalidad del artista a la hora de hacer el retrato. Aquí tenemos una obra que es una inspiración también de la obra del artista Francis Bacon. Vemos cómo hay un gran elemento de violencia a la hora de ejecutar esta obra. La diversidad de colores nos habla de una obra supremamente expresiva. El gesto de la pintura también, y cómo hay elementos que ya pueden ser los ojos, o puede ser la boca o la nariz, que están insinuados, pero realmente la intención no es la de mostrar quién es, sino de que sea la emocionalidad, la psiquicidad del artista, su expresividad la que se manifieste en este momento. Luego, el abordaje de la obra de Sidlayi Viranda, yo entiendo que cabe dentro de la categoría de la desfragmentación o de construcción. Lo puede recordar un poco el trabajo de los artistas cubistas, de las vanguardias artísticas, donde se realizaban dentro de la composición distintos puntos de vista de una misma realidad, de un mismo sujeto. En este caso, Sidlayi, que es una artista que trabaja también con el tema de identidad y de género, está utilizando a través de una técnica mixta la composición de un retrato, un autorretrato. La obra se llama, cuando me dicen, tú no pareces dominicana, y le digo que de pura sepa. En este caso, una obra muy autorreferencial, una obra que habla de la experiencia de vida de Sidlayi. Sidlayi, ella es una persona blanca, rubia, de ojos claros y súper dominicana, pero todo el mundo la confunde con extranjera. Entonces, esto se ha convertido en un statement de su obra, el hecho de reafirmar que independientemente de lo que vemos a nivel externo, ella se siente como una mujer dominicana, y lo es. Formalmente, estamos viendo este trabajo de desfragmentación totalmente de la realidad pictórica. En este caso, es un trabajo de pintura sobre acrílico que ella trabaja cortando y pegando. Es un artista, como comentaba Carlos Acero, que trabaja medios mixtos, es un artista multidisciplinar que también aborda el video. Esta otra obra, cuando me dicen, tú no pareces dominicana, y le contesto, si tú, si sí. Es también un autorretrato, aquí podemos identificarlo de una mayor forma, porque bueno, por lo menos el rostro le está haciendo, el cabello está haciendo de marco de esta obra, pero también es interesante que podamos apreciar cómo ella trabaja los distintos puntos de vista de una sola realidad. Otra de las categorías que he trabajado para esta exposición, esta intervención, es el rostro negado. Artista como Juan Carlos Reyes, a través de sus obras pictóricas, que trabaja, obviamente, con una temática sobre la niñez, oculta el rostro de las niñas representadas, por lo general trata a las niñas, el género femenino. Y utiliza esos elementos que forman parte del mundo infantil, en este caso la paleta, es una obra surrealista, neosurrealista, donde sería lo opuesto, vemos a estos personajes, a estas infantes, en un medio oscuro, lleno de simbología y muy metafórico. Esta otra obra, de Juan Carlos, también sin título, pero nosotros podíamos, de una manera u otra, para inferirlo, es una obra donde vemos esta recurrencia también al ocultar el retrato, donde realmente ocultándolo ya nos habla de un elemento de revelación, nos llama muchísimo más la atención, apela a nuestra, al subconsciente, del espectador, obviamente, a través del trabajo del artista, y crea estos dos mundos, estas ambigüedades entre estos dos personajes que están aquí retratados, que es la misma, sería su doble. Aquí otra obra de Juan Carlos Reyes, donde vamos a ver también, aparte del rostro negado, podemos hablar de lo que serían las mutilaciones dentro del retrato. Desaparece la parte de la cabeza, que es realmente lo que define la identidad del personaje retratado, y luego, en este ambiente surrealista, vemos cómo, al final de cuentas, no es una niña, es un maniquí, no lo es, o sea, que es una obra que se presta a un diálogo muy interesante. Aquí tenemos otras de las obras de Juan Carlos, en este caso es también la idea del doble. El doble se ha trabajado también históricamente, porque cuando vemos un personaje retratado, que de una manera u otra, lo que se pretende es inmortalizar la imagen de este personaje, queda un doble, desaparece físicamente, pero materialmente hay una obra que rescata, que mantiene, que le da perdurabilidad y permanencia a la imagen de este personaje. Otra de las artistas que traemos es María Cantizano, es una artista que viene del mundo de la arquitectura, fue alumna del arquitecto Alex Martínez. Ella hace un trabajo muy interesante, porque toca también los temas de identidad, de género, de la sexualidad. En este caso, está trabajando también con las categorías del rostro negado. Desaparece el rostro del personaje que está a su lado, y luego el rostro de la otra figura está totalmente borrado, con este elemento floral, este elemento que nos remite también a lo que sería el espacio caribe. En este trabajo, que tiene realmente un trasfondo totalmente surreal, es un collage digital. Es importante que se sepa que es una artista que trabaja con los nuevos medios. Ella, este trabajo lo hace totalmente desde la computadora, uniendo imágenes que va rescatando en diferentes páginas de internet y llega a este tipo de composiciones. Aquí también, el rostro negado, esta obra de María Cantizano, tiene una relación con Santo Domingo, con la arquitectura, con los espacios urbanos, y eso obviamente se relaciona con su carrera primordial. Y luego el tema de la mujer, que va a ser persistente dentro de su obra, toda su investigación va a girar en torno a esto, al lugar de la mujer, la identidad, la mujer objeto, y siempre vinculado a lo que es el espacio geográfico caribe. Y en este caso vamos a ver que ella también hace un rescate de todo lo que es la arquitectura dominicana de los años 30, 40 y 50, y la vincula también a lo que es la imagen de la mujer de esa época. Fíjense cómo esta obra, que se llama Bienvenidos al Hotel Jaragua, pues vemos cómo ella en esta composición de carácter totalmente surreal, nos recuerda también un poquito a Magritte, cómo ella va eliminando los elementos de identificación del personaje. Esta obra también con un carácter irónico, o sea, es importante ver toda la parte lingüística que manejan los artistas, el tema de la ironía, el tema de las metáforas, el tema de, en este caso, totalmente el absurdo, ¿no? El quiche. Estos son tres personajes que van para el Caribe, pero están vestidos totalmente con ropa de otro tipo de clima, un clima frío. Y luego vemos el rescate y la conjunción con una arquitectura contemporánea de la ciudad de Santo Domingo. Otro de nuestros artistas es Limber Vilorio. En este caso entendemos que lo podemos, con estas obras que tenemos, que hemos seleccionado, lo podemos agrupar dentro de lo que es la categoría de las huellas estilísticas del artista en el retrato. O sea, la obra de Limber Vilorio se caracteriza fundamentalmente por ser una obra híbrida, mixta, donde él trabaja, en este caso, un autorretrato con un estilo muy clásico y luego va a conjugar con todos estos elementos que él juega dentro de su producción artística, que es el papel recortado, el collage, una simbología, por ejemplo, en este caso, los escarabajos que nos hablan de la eternidad, cómo el artista también quiere eternizarse. Pero básicamente, como nos estamos refiriendo al estilo del artista dentro del autorretrato, tenemos que recordar que esta es la serie de fauna urbana. En el momento en que se hizo, se inauguró el parque que está a la entrada de la avenida de los próceres, este parque que decían efectivamente de los animales, efectivamente, y entonces todos, él realmente lo consideraba como, muchas personas lo consideramos como un adefesio urbanístico, algo realmente absurdo y luego él rescata todas estas imágenes, un discurso crítico sobre esta realidad. Otra obra, autorretrato de la serie Jardín de las Delicias, efectivamente, también utiliza para el autorretrato los mismos recursos de los que se vale para su obra, para su producción reciente. En este caso, los acrílicos, esta es una obra que está realizada sobre aluminio compuesto y luego tiene también todos estos elementos simbólicos a su alrededor. Aquí tenemos al artista, Iliana Emilia García, y la categorizo dentro del concepto que trabaja, el objeto como la representación del artista. Cómo hay artistas que remiten su obra a la investigación sobre determinado objeto, porque obviamente tiene una connotación, una significación importante. En el caso de Iliana García, desde los inicios de su carrera artística, la silla ha sido un elemento que la identifica. Ella ha investigado la silla a través de múltiples lenguajes, desde lo más clásico como el dibujo y la pintura, hasta la escultura, las instalaciones, el video, el grabado y en este caso la fotografía, que es esta obra, un autorretrato, donde ella aparece con su rostro velado, pero haciéndole una fotografía al elemento que la representa dentro de su producción artística. Y esta otra obra, que es una serigrafía, titulada Yo estoy aquí, allá y en todas partes, es ese carácter omnipresente que siente el artista, que le infiere, le confiere este elemento de la silla, es como la inmortalidad de su presencia a través de este objeto. Y el autorretrato sin rostro, también, porque obviamente no hay ningún elemento físico que remita a la realidad del artista. Luego tenemos a María Cantizano, nuevamente, en este trabajo de desnudos, es un trabajo interesante, el retrato que lo coloco dentro de la categoría de las nuevas representaciones del rostro. Hay toda una transformación, un elemento adicional que oculta, pero que connota con nuevos significados lo que es el rostro de estos personajes. Fermín Ceballos, un artista también muy controversial, muy crítico, aquí lo vemos dentro de una categoría que sería la mutilación del cuerpo. O sea, es un retrato de cuerpo entero, donde Fermín está hablando de esas perturbaciones que se reflejan sobre todo en la mente, en la psique de la persona, y como él mutila su cuerpo, arranca esa parte que realmente lo está perturbando, la parte de la conciencia, y lo sitúa en otro espacio. O sea, que hay una dislocación de lo que sería la forma natural en que se presenta el cuerpo humano con el elemento que lo identifica, que es el rostro. Esta es una obra muy dramática. Fermín es uno de nuestros artistas contemporáneos más importantes, arriesgado, experimental, trabaja con elementos como el cemento, como el chapapote de la calle, el petróleo, el polvo negro. Él realmente incursiona dentro de la investigación de diferentes materiales. Y es importante también destacar en Fermín, que es un gran retratista. O sea, ha hecho grandes bustos, esculturas de personajes de nuestra realidad cultural dominicana. Esta otra obra también, que nos recuerda básicamente ese género, conocido como el vanitas, donde es un elemento que nos está recordando lo efímero de la vida, y donde es una obra que va a confrontar obviamente al espectador por lo dramático, por lo fuerte de este elemento que nos recuerda la muerte. Esta otra obra de Fermín Ceballos, El peso de la conciencia, también nos habla de ya el elemento fragmentado, diluido, escindido del cuerpo, y cómo realmente está apelando a ese elemento que él está buscando, exorcizar a través de estas obras que es la conciencia. Con Jorge Pineda ya estamos terminando, estamos categorizándolo dentro de lo que sería el ocultamiento, la máscara de estos soldaditos de guerra, que son soldaditos pandillas, inspirados en estos niños de otros países. Bueno, en lo nuestro también deben haber, pero no entiendo que no sean de esta manera armados, pero por ejemplo podemos recordar estos niños que están en el Brasil, que están armados, que forman parte de bandas, de pandillas, donde realmente hay una violación a lo que es la niñez. Y el tema de la máscara, que lo trabaja desde hace muchísimo tiempo Jorge Pineda, que lo que pretende es ocultar qué hay detrás, ocultar el inconsciente del individuo. Toda esa parte que entendemos que es la parte negativa, la parte fea, pues él partiendo de los presupuestos de Jung, trabaja el tema de la máscara. Luego también tenemos otras obras de Jorge Pineda, donde trabaja el ocultamiento, esta serie de afros issues, de problemáticas, asuntos africanos. Obviamente habla de la identidad, de la mezcla de razas, de nuestro espacio, Caribe, geográfico, y donde obviamente el afro es todo un tema. Y él juega, tiene un juego de palabras con lo que es el afro, el peinado, y afro, la cultura africana de la cual todos nosotros formamos parte. Elías Roedán es un artista que viene del mundo de la ilustración, de la gráfica y también incursiona y últimamente ha tenido una mayor presencia a nivel de las artes visuales. Esta obra inspirada en el estilo de Picasso, él hace unos autorretratos en este estilo, y en este tema podemos ver lo que sería la sustitución, cómo hay un elemento que va solapado sobre otro, sustituido. Y en esta serie de obras, ya para finalizar de su última exposición, en la Galería SR Contemporáneo, él hace una serie de 49 autorretratos, donde hace un trabajo de su perfil, o sea, es proporcional, es su rostro de perfil, y donde él va a representar todas las culturas, toda la diversidad racial, cultural, religiosa que existe en la humanidad, trabajando desde el punto de vista de que todos somos uno. El concepto de unidad de todos los individuos, que independientemente de que nuestro rostro sea diferente, somos al final de cuentas lo mismo. Y con esto concluyo la charla, el conversatorio, la parte de mi intervención, si tienen alguna pregunta. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, que son tres presentaciones sobresalientes. Entonces, tan completas, que uno se preguntaba cómo iba a ser el siguiente, pero no solamente el siguiente reafirmaba ciertos conceptos, sino innovaba. Así que realmente ha sido una noche magnífica, y lo que yo propondría al presidente de la fundación, que eso se recoja en un libro. Yo pienso que esas tres ponencias no se deben quedar aquí, sino hacer un libro, porque no solamente el texto, sino la imagen, y sería un libro realmente histórico y educativo. Así que no sé, habrá que preguntar a los panelistas y, por supuesto, al señor Azuri, lo que él pensaría de un proyecto como este, porque nunca lo ha habido en la bibliografía del arte dominicano, y eso es algo, y además algo accesible, algo que todo el mundo va a aprender acerca del arte dominicano en general y del retrato. Eso ha sido realmente maravilloso.